Durante su discusión parlamentaria ha tenido el apoyo de la oposición y de algunos sectores de la nueva mayoría. Sin embargo, la agenda corta antidelincuencia está muy lejos de escapar de las críticas. En particular, la figura del control preventivo de identidad como mecanismo para identificar a quienes tengan órdenes de detención pendientes ha recibido el rechazo incluso de organismos internacionales. Este miércoles, en tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que monitorará su aplicación en el caso de que la iniciativa sea aprobada. No se puede legislar en términos tan generales como para decir que en cualquier minuto, en cualquier lugar, a cualquier persona se le puede obstruir su posibilidad de caminar por este país. Fiscalización que se realizará en coordinación con diversas agrupaciones sociales que dicen podrían convertirse en el foco de conductas arbitrarias y discriminatorias en la aplicación de la ley. Nos preocupan los efectos que va a tener en la población inmigrante en general que ya está expuesta a distintas situaciones. Lo que permite es el abuso del Estado en los territorios, sobre todo del pueblo mapuche. ¿A quién van a controlar? Al más cola, a la más negrita, al que se ve más flytongo. Esto va a ser un festín de la discriminación. No se les van a hacer a los principales ladrones y delincuentes de Chile que visten de cuello y corbata, sino a las personas que tienen diferentes zapatillas, que se ven de otra manera o que tienen otro color de piel. Críticas que también vinieron desde el Pleno de la Corte Suprema. La instancia analizó por tercera vez el proyecto y concluyó que su aprobación podría tener efectos inesperados en las condiciones penitenciarias de la población y que implicaría incentivos negativos en los estándares de investigación. En el documento de Masu, expresidente Sergio Muñoz sostuvo que esto implicará una verdadera contrarreforma procesal y que se pasará de un sistema de corte liberal enfocado en los principios de legalidad, juricidad y presunción de inocencia, hacia uno policial escriturado y abre la puerta al retorno al sistema inquisitivo. Le estamos entregando una atribución a carabineros para poder identificar a una persona. Si esa persona se identifica en el lugar, el procedimiento termina. Si no se logra identificar, se establecen una serie de reglas que tiene que cumplir carabineros. Creo que es un proyecto que habría que darle más vuelta, que es un proyecto que a veces cae un poco en lo que hemos denominado el populismo penal, de pensar que simplemente subiendo las penas vamos a combatir la delincuencia. Iniciativa que pese a las críticas del máximo tribunal, cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Creemos que la discusión en el Senado enriqueció ese proyecto, mejoró una serie de normas haciendo un trabajo conjunto con la primera etapa. El gobierno considera que el proyecto es positivo, es bueno y va a intentar obtener los votos para aprobarlo. Oposición al proyecto que según advierten no finalizará con la eventual aprobación de la iniciativa, tras ser discutida durante los próximos días en la sala del Senado. Carolina Vélez, CNN Chile.